¿Ya te enteraste del nuevo sistema de pensiones? Sí. ¿Y de tu cuenta individual de ahorro para el retiro? ¿Mi qué? Sí, tu cuenta individual, en la que tu patrón depositará tus ahorros para el retiro y que tú vigilarás a través de tu estado de cuenta. Arma tu futuro con el nuevo sistema de pensiones. Aquí la pieza más importante eres tú. A la medida. CONSAL, protección para tu futuro.